Diseñadora de modas, mi experiencia en comunidad ha sido propiamente por parte del jornal, he trabajado 8 años en el área textil, mi especialidad es coste y confección, sobre todo acabados en amaro, máquina de coste y bordado. Realmente lo que van a tratar conmigo es terminados de costura, de amaro, máquina, para que tengamos como las dos versiones de equipar y soluciones determinadas. También la idea es enfocar sus textiles a la seda, obviamente todo tiene un proceso que va a ir de la mano de las compañeras, pero la idea es que ustedes tengan como herramientas para que en el futuro ustedes lo hagan solas y se les esteñe ya sea con máquina de coste que se piensa que se pudiera utilizar aquí o en una zona. Entonces mi experiencia ha sido, como les comenté ahorita, de 8 años en comunidades, desde Oaxaca, Guerrero, en otros lados, entonces ya he tratado con varios grupos y bueno, se trataría de estar trabajando con ustedes. Gracias. Gracias. Y aquí. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Márquez, soy diseñadora textil, al igual que en Águila. Y bueno, mi experiencia de trabajo en comunidades abarca el telar de cintura, el manejo del color, también lo que es el telar colonial, que es el que utilizan ustedes para hacer sus piezas de seda. El diseño de tejido en el telar, porque como ustedes saben, con dos pedales no hay mucha posibilidad de sacar dibujos, pero con cuatro pedales se pueden hacer más dibujos. Entonces, lo que yo voy a trabajar con ustedes es, en primera instancia, yo les voy a dar un taller de salud ocupacional. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver todo lo que se refiere en cuanto a su salud, van a decir, pero si no estamos en un programa de oportunidades, o algo así, no. Ya no somos un programa institucional, pero la salud tiene mucho que ver con el trabajo que ustedes realizan. ¿A cuántas de ustedes ya no ven bien? Levanten la mano. ¿Cuántas de ustedes ya no ven bien? A causa de su trabajo. Es como trabajo, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes les suele la espalda aquí, sobre todo acá? ¿Cuántas de ustedes ya no ven bien? Levanten la mano, le toquen la espalda, porque están tejiendo un buen rato, por ejemplo, por ejemplo. Yo estoy segura de que, sobre todo, a las que ya son más mayorcitas, les duele la espalda, ¿verdad? A las que están jovencitas, no tanto. A lo mejor, como que les empieza a doler, empiezan a sentir cositas, pero porque están jovencitas. Pero lo que vamos a abordar aquí en el taller de salud ocupacional es cómo cuidar nuestro cuerpo, para que, yo no soy médico, no les voy a dar una receta con medicina, pero sí les voy a dar herramientas, conocimientos, ejercicios, para que no les duela tanto, al menos no les duela tanto su cuerpo, para que no gasten tanto su vista cuando estén trabajando, ¿sí? Esto, a las que ya están más mayorcitas, pues bueno, vamos a tratar con estas herramientas de detener un poco el proceso para que cuiden su cuerpo, para que por lo menos, si ya no ven tan bien, por lo menos que no queden ciegas, ¿sí? Para que las que están jóvenes puedan durar más tiempo con una buena salud, ¿sí? Que las que están ya mayorcitas, bueno, pues por lo menos que no les duela tanto su cuerpo y que aprendan a cuidarlo, ¿sí? Eso es muy importante al realizar un trabajo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque muchas de su trabajo viven, ¿quiénes viven en la seda? Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes viven en la seda? Díganme sí o no es importante cuidar su cuerpo, simplemente, cuando acaban de tener un hijo, ustedes saben lo importante que es cuidar su cuerpo después de tener un hijo, ¿sí o no? Sí, 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 bueno, pues el hijo lo tienen, pues van a tener, no sé, no sé cuántos hijos tengan, tres, cuatro, la cantidad que tengan, ustedes se tienen que cuidar, pero el trabajo lo van a estar haciendo a lo largo de, a lo mejor de toda su vida, entonces tienen que cuidar su cuerpo a lo largo de toda su vida para que puedan seguir haciendo ese trabajo. Hay, conozco muchas mujeres en otras comunidades en donde ya no pueden realizar su trabajo porque ya no ven, pero ¿por qué? Porque nunca se cuidaron, ¿sí? O que ya no hacen su trabajo, ¿por qué? Porque les duelen las piernas, o porque les duelen la espalda, porque nunca se cuidaron, pero no es culpa de ellas, simplemente nadie les ha dado la información de cómo cuidar su cuerpo para poder realizar su trabajo durante muchos años más, y no solo eso, que lo que ustedes van a aprender lo transmitan a las nuevas generaciones. Entonces, que digan, bueno, yo ya aprendí esto, ya aprendí cómo debo de cuidar mi cuerpo, ahora yo se lo voy a enseñar a mi hija, a mi hijo, ¿por qué? Porque no sabemos si el día de mañana ellos también se van a dedicar a la seda. Entonces, que ellos también aprendan a cuidarse con el conocimiento que ustedes van a adquirir. ¿Les gusta también? ¿Les llama la atención? ¿Sí? También, por otro lado, también lo que vamos a ver es, bueno, conmigo van a ver lo que es diseño en el telar, ¿sí? Para que hay muchas formas de hacer diseños en el telar, ¿sí? Pero lo que nos vamos a enfocar es saber qué diseños son los que se adaptan más a lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Porque no es lo mismo un diseño para un mantel que un diseño para un reboso. ¿Sí? Bueno, o sea, yo lo que no quiero es que el día de mañana digan, está bonito el reboso, es de seda, pero parece mantel. De hecho, sí. Eso es lo que queremos enseñar, ¿sí? Que ustedes sepan qué, cuáles son los diseños más adecuados para que ustedes vengan su premio. Porque la gente va a decir, sí, está muy bonito, pero parece mantel. Y de nada va a ser bien, ¿cuánto trabajo, sí? Tanto trabajo le está cuidando a los gusanos. Simplemente cuidar a los gusanos, que no se desmuevan. ¿Cuánto trabajo es? Luego, le está recogiendo los capullos. Todo el proceso para antes de devanarlos. ¿Cuánto trabajo es? Ustedes lo saben mejor que yo porque ustedes se dedican a esto. Entonces, lo que queremos es que hagan piezas muy bonitas con tejidos hermosos para el producto que ustedes van a hacer. Que hagan diseños con el tejido que le guste a la gente, pues, ¿sí? Porque cuántas veces ya no me he encontrado en comunidades donde digo, digo, qué hermosa esta blusa, qué bonito el borrado. Pero le levanto aquí tantito, híjole, y unos mamarrachos. Yo me he encontrado en el depósito. Porque digo, Dios mío, no, lo hizo de noche y sin tela. Entonces, por eso es que mucha gente no compra los productos. Qué bonito, lástima de trabajo. Si no fuera por esto, compraría la blusa. Y lo que no queremos es que eso les pase a ustedes. Entonces, queremos que compren sus productos, venimos a eso, a darles capacitación para que ustedes tengan el conocimiento y las herramientas necesarias para que sus productos se vendan no solo aquí en México, que en un futuro se puedan vender más allá de las fronteras de México. Eso es lo que vamos a encontrar. Gracias.